Creado, producido y patrocinado por Indio. Evita el exceso. Hay algo en su fotografía. Algo muy sutil. No es mecánico. Es emocional. Le sale del alma. Es un sentimiento de autenticidad. Orgánico, de exploración. Ha llegado a un punto en el que ya perdió el miedo. Y ver eso en acción es deslumbrante. Su forma de fotografiar es desafiante. Lo ves, lo sientes. Sabes que es el chivo. Sabes que es el chivo.